Hola amigos y bienvenidos a noticias asombrosas otro día más. Hoy quería hablar en este vídeo de opinión sobre las misteriosas muertes de animales que se están dando en todo el mundo, dado que, bueno, como se sabe en las noticias, y que últimamente, pues, durante todo 2012, sobre todo en 2013, hay muertes de animales prácticamente en todo el mundo. Bueno, y dado que tengo aquí una última noticia que es reciente, de hace, nada, un par de días, en la que dice que 350 ejemplares de rayas y mantarrayas fueron encontradas varadas en una playa turística, en concreto en Veracruz, que es en el este de México, y que, aparte, ni se conocen las causas, ni se sabe con exactitud que puede ser lo que ha causado, pues, esas muertes. Según leo yo en la noticia, se solicitará la intervención de la Procuraduría, joder, ponen unas palabritas, jejeje, Ambiental Federal, que en realidad es la Fiscalía Ambiental Federal, para determinar las causas de su muerte, y, bueno, y a ver qué es lo que está pasando ahí. Hace poco también, en el Mediterráneo, hubo masivas muertes de animales, en Estados Unidos, en algunas playas, también. Incluso me parece que en Argentina también hubo. En el norte de Europa también se han visto bandadas de pájaros que han muerto. También en las costas de Estados Unidos, miles de peces muertos, sin saber por qué realmente. Y, bueno, esto es una preocupación, digamos, internacional, sobre este tema, sin que nadie nos aclare realmente el motivo de todas estas masivas muertes de animales que están sobreviniendo, pues, sobre todo, ya os digo, en 2012 y en 2013. Esto, yo creo, en mi opinión, que puede ser debido a lo que es el campo magnético terrestre. Porque la mayoría de estos animales, por no decir todos, se guían, digamos, por el campo magnético terrestre. Y como el campo magnético terrestre se está moviendo a pasos agigantados, de hecho, se está moviendo en dirección Siberia, más o menos, podemos hablar del orden de 200 kilómetros cada seis meses. Eso es muchísimo. Eso significa que el campo magnético, dentro de X años, no se sabe cuánto, ni cuándo será, ni cuántos años pasarán, se puede desestabilizar creando lo que se llama, pues, una inversión magnética. Pero, bueno, esto por ahora no va a ser, eso espero. Lo que sí es increíble son estas masivas muertes de animales y o una de dos o tenemos un impacto ambiental demasiado elevado por la contaminación o son los altos niveles de CO2 que cada vez en la Tierra está aumentando, aunque yo sé que la Tierra compensará esos niveles de CO2 con más vegetación, que es lo que va a ocurrir, con lo cual, al final, el equilibrio, pues, permitirá que no haya un calentamiento global excesivo, digamos. Pero lo que me parece extraño y es curioso, la verdad es que es curioso, son estas masivas muertes de animales, peces, rayas, pájaros, incluso, pero donde más se da es en el océano, con peces, ¿no? Y, bueno, yo supongo que podría ser el tema este de la orientación con el campo magnético porque los animales tienen un patrón migratorio, ¿no? Y estos patrones migratorios, si se les alteran, no se van a poder alimentar, van a aparecer en otro sitio donde no se pueden ni alimentar y quizás ni reproducir. Y, claro, si no se pueden alimentar y van, y todos se mueven y viajan, digamos, por el mismo patrón magnético de la Tierra, morirán, pues, miles, podemos decir. O eso, o eso, o que se han metido, pues, digamos, en una zona, lo que se llaman zonas de basura o de contaminación de los océanos. Sabemos que hay varias en el océano Pacífico, en el océano Atlántico. Estas zonas se les suele llamar islas basura o zona de la basura, que son zonas bastante grandes, por cierto, que están en los océanos en donde se acumula, pues, un montón de basura y no puede salir de ahí. Digamos, por corrientes oceánicas, al final, acaba, como, quedándose ahí la basura sin poder salir. Crea un remolino y la basura, pues, se queda ahí en el océano. Y estas áreas son grandes, son grandes del tamaño de miles de kilómetros cuadrados. Cientos o miles de kilómetros cuadrados. En el Atlántico Norte hay otra, pero no es tan grande, y en el Pacífico hay varias. Hay una que es más grande, que le llaman la isla de la basura, que es donde se concentra toda esa basura que se expulsa a las costas, las corrientes, la arrastra mar adentro, y acaban en ese remolino sin poder salir de ahí. ¿Qué ocurre con los animales cuando pasan por allí? Que mueren de manera masiva, y si de alguna manera, con los años, pues, digamos, hay algún tipo de corriente podría llegar, o un cambio, digamos, de las corrientes de los océanos, podrían llegar a alguna costa y se podrían evidenciar, pues, miles de muertes de peces, o rayas, o lo que sea. Uno de esos dos motivos tiene que ser, aunque seguramente hay algún otro motivo oculto que no sepamos por la que mueren tantos animales últimamente en 2012 y 2013, yo quiero pensar que es la primera razón o eso, o algo está pasando en la Tierra, y las muertes de animales son un aviso, un aviso, quizá una profecía bíblica, o... porque las hay, las hay, hay profecías que predicen, que puede empezar el fin del mundo con masivas muertes de animales. Pero bueno, a mí como este tipo de profecías, pues, tampoco las apoyo mucho, porque en parte yo tampoco apoyo la Biblia, con lo cual, pues, no me parece, digamos, muy creíble. Yo más bien apoyo, pues, la razón, pues, de un cambio magnético de la Tierra, de hecho, a ver, es evidente, yo ya lo he explicado en más vídeos, muchos aeropuertos, perdón, tienen que orientar sus pistas de aterrizaje, y también reorientarlas por culpa de esto, de que el campo magnético, pues, está cambiando. Y esto podría afectar también a los animales, por supuesto. Y bueno, es un debate que podría llevar, este debate podría llevar el ser para largo y tendido. Yo lo voy a resumir así, con esta noticia de, de estas rayas y estas mantarrayas, que aparecieron muertas en la playa Veracruz, en México, repito, más de 350 ejemplares, y en esta misma playa también apareció, ahora que lo estoy leyendo, también apareció muerta una ballena de más de 2 metros de largo, sin que se conozcan tampoco las causas. Algo está pasando. Lo que nadie se atreve a explicarlo. A investigarlo seguramente sí, pero a explicarlo yo hasta ahora no he encontrado alguien que me dijera, pues mira, las masivas muertes de animales son por esto. Yo creo que es por la alteración del campo magnético. Creo que es porque a la Tierra le está sucediendo algo. Pero con certeza no se sabe. Y nadie lo investiga. ¿Por qué nadie lo investiga? ¿O es que lo investigan y nos lo ocultan, como siempre? No lo sé. En cualquier caso es un tema preocupante, porque los animales siempre van por delante de los humanos. Siempre nos guían hacia algo, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, cuando te encuentras en una cueva subterránea, no sabes salir, y hay ratas, pues debes seguir a las ratas. Las ratas saben el camino. Los animales en muchos aspectos van por delante del ser humano. Y si mueren masivamente, por miles, es porque nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo y debemos hacerles caso. Y nada más. Yo espero que esto sea solución. Espero que algún día sepamos la razón por la que mueren tantos animales. De estos dos últimos años. La razón exacta, por supuesto. Y nada. Gracias por ver otro vídeo de Noticias Asombrosas. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.